Hola a todos amigos, estamos en un nuevo video para el canal, esta vez hablaremos sobre las semifinales de la UEFA Champions League edición 2023. En el video de hoy estaremos haciendo un breve repaso de la información más importante acerca de esta competencia internacional. Por un lado estaremos viendo todos los equipos clasificados para esta instancia de las semifinales y además estaremos repasando los cruces que se estarán dando de cara a esta instancia del torneo. Y además por otro lado estaremos haciendo una breve predicción de quienes pueden llegar a pasar a la final de la UEFA Champions League según mi opinión, ya casi llegando al final del video. Vamos a comenzar con el video repasando todo lo que tiene que ver con las fechas, días y horarios en cuanto a los diversos partidos que se estarán jugando de estas semifinales de la UEFA Champions League 2023. Para comenzar tendremos que los dos partidos de ida se estarán jugando en dos días diferentes. Uno se estará jugando el martes 9 de mayo, es decir esta semana, este próximo martes, a partir de las 16 horas de Argentina, mientras que el segundo partido, la segunda semifinal, se estará jugando el miércoles 10 de mayo a partir de las 16 horas de Argentina. Ya para la vuelta de estas semifinales, los partidos estarán respetando los mismos días y horario, martes 16 de mayo a las 16 horas de Argentina para uno de los partidos, mientras que para el otro se estará disputando el miércoles 17 de mayo a las 16 horas de Argentina, ya cerrando lo que vienen siendo estas semifinales, tanto de ida como de vuelta, y decidiendo cuáles serán los dos equipos que estarán enfrentándose luego en la final de esta edición 2023 de la Champions League. En cuanto a los equipos clasificados, tenemos los cuatro clasificados que serán Inter, Manchester City, el Milan y el Real Madrid. Estos cuatro serán los semifinalistas que estarán disputándose estas plazas que quedan para el pasaje a la final. En cuanto a lo que serán los cruces, serán por un lado Inter contra Milan, una de las semifinales, que estará representando al derbi de la Madonina, mientras que por el otro lado el Manchester City enfrentará al Real Madrid. De acá saldrán los dos equipos, como veníamos diciendo, que estarán enfrentándose dentro de muy poquito en lo que será la final de la UEFA Champions League 2023. Amigos, si les está gustando el video, por favor les pediría que suscriban al canal apretando el botón rojo que dice suscribirse. Además, activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de los videos nuevos que subo. Además, también si les está copando la idea del video, por favor les pediría que den like, así de esta manera me incentivan a mí a seguir subiendo este tipo de contenido. Por otro lado, ustedes pueden aportar una mínima cantidad de dinero apoyando el canal en la sección de unirse, y de esta manera obtendrán recompensas a cambio. También me pueden seguir en mis redes sociales como Bytoff- en Instagram, el cual es el sitio donde estaré publicando los nuevos videos que se estén subiendo al canal semana a semana. Además, también, como ustedes verán, pueden seguir la página guión bajo, estés visión guión bajo, el cual es un emprendimiento sobre armazones y lentes de sol allí también en Instagram. Así que nada, muchísimas gracias y ahora sí seguimos con el video. Amigos, una vez dicho todo lo anterior, ahora estaremos haciendo la breve predicción de lo que serán estas semifinales, y qué dos equipos pueden llegar a pasar a la final según mi opinión. Espero que lo disfruten. Amigos, hasta acá ha llegado el video de hoy, espero que os haya gustado, no olviden darle like, comentarlo, compartirlo y suscribirse, y nada, déjenme en comentarios quiénes piensan ustedes que pueden llegar a pasar a lo que es la final de esta UEFA Champions League edición 2023. Los estaré leyendo allí en los comentarios. Nos vemos en un próximo video, cuídense, chau. 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 Chau.